¿Qué nos puedes contar a modo de breve introducción? del programa que vamos a escuchar. Bueno, es un programa, es muy interesante porque lo que hacemos es combinar música de nueva creación con compositores que van a estar presentes en la sala y un cuarteto de Schubert, una de las grandes obras para el cuarteto de cuerda y al fin y al cabo nosotros nos gusta mucho esto, este contraste estético que después refleja también los puntos en común que tienen los compositores a lo largo del tiempo. Y una de vuestras señas de identidad es precisamente vuestro compromiso con la música de los años 19 y 20, así como la música actual. ¿Trabajar con compositores vivos hace vuestro trabajo más interesante? Sí, a nosotros nos encanta trabajar con los compositores porque al fin y al cabo somos gente de hoy, del tiempo moderno, y para nosotros es muy vibrante poder sentirnos parte de esta creación, de esta parte creativa, de esta parte de descubrir la música y crearla juntos. Estupendo, pues muchas gracias. Nada, a ti muchas gracias. Hola Miguel, buen día. Buen día, buenos días. El Cuartet Girard lleva más de 10 años de trayectoria profesional que incluyen premios nacionales e internacionales, varias grabaciones, conciertos en Francia, Alemania, Austria, Suiza o Italia, y festivales como Berbée o Ex-en-Provence, entre otros. ¿Cómo surge la idea de formar este cuarteto? ¿Y por qué decidís exponerle el nombre del compositor catalán Robert Girard? Pues ya son casi 14 años de cuarteto, y nada, el cuarteto surge tocando, como todas las cosas bonitas, pues tocando juntos, salió un concierto, un primer concierto, y de allí nos enamoramos. De allí surgió todo y mira hasta aquí. Y como has dicho, pues por toda Europa, también estudiando y tocando conciertos, y nada, acumulando experiencias, acumulando repertorio, y sobre todo pasándolo bien, porque es muy importante, es una profesión dura que requiere muchas horas de ensayo, de trabajo, de trabajo colectivo, personal, viajes, horas en trenes y aviones, así que disfrutar mucho, sobre todo los conciertos, eso es lo que mantiene al Grupo Unido. ¿Por qué Robert Girard? Porque, primero de todo, porque es un compositor que está muy cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos cerca de Tarragona, ahora que hemos vuelto, también hemos vuelto al epicentro un poco del cuarteto, y él nació en un pequeño pueblo al lado, en Valls, donde surgen los castells, los calzots, bueno, también de allí sale Robert Girard, que es una figura impresionante, que nos ha inspirado, nos sigue inspirando, y que fue alumno de Schoenberg, en Viena y en Berlín, y llevamos con mucho orgullo su nombre y también tocamos mucho su música, y donde vamos y donde nos programan su música, pues tocamos sus dos cuartetos para cuarteto de cuerda. Estupendo. Miquel, y una última pregunta. ¿Qué importancia tiene que un festival de la categoría del Festival Internacional de Música y Danza de Granada apueste por la música de cámara? Bueno, yo creo que es fundamental en cualquier festival internacional o que se precie, y también en cualquier temporada de conciertos, de música clásica. La música de cámara está en el corazón de la música. También es, para algunos también podría ser música sinfónica de pequeño formato, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, el Schoenberg que tocaremos hoy, tiene tintes de sinfonía, para A4, pero tiene tintes de sinfonía, busca los extremos que también busca en sus sinfonías, ¿no? Así que creo que es fundamental para entender la música, programar música de cámara, y también música contemporánea, que este festival también pone un acento muy importante en la música de hoy, porque hoy tocaremos Sánchez Verdú, Antonio Rosbarba y Fran Schubert. Pues muchísimas gracias, muchas gracias. A vosatras, gracias. Muchísimo éxito en el concierto. Gracias. Gracias. Gracias.